Bueno, el Pastor Rojas es el presidente de Movementon. ¿Lo estoy pronunciando bien, Pastor? Movementon es un ministerio que alcanza a través de líneas culturales, étnicas, a las organizaciones y a las corporaciones para crear líderes en servicio. Y de este modo ellos puedan impactar mejor a la sociedad y a diferentes culturas y a diferentes iglesias. Entonces, sin más decir, y todos ya lo hemos escuchado esta mañana, Pastor Rojas, este es su tiempo. El bullying. ¿Verdad que esa canción salió en el 67? El bully, bully. Es lo que está diciendo la canción, bully, bully. Bueno, es sábado, pero ya pueden recordar lo que me refiero. ¿Cómo han disfrutado el Congreso hasta ahora? Aunque está todo en inglés. Qué regasón, ¿verdad? A ver, el don de lenguas. Hermanos, qué honor, siendo un evento anglo, que inviten a un hispano a ser el orador principal. La hermana, yo me siento intimidado, asustado, ya ven que de por sí la regamos. Cada rato salgo de bombero, nomás la riego. Así no me dicen los enemigos, pues. Pero recuerden que la hermana White le dijo al hermano Sánchez en 1905 que la obra hispana en los últimos días irá a la vanguardia de la obra ventista en Norteamérica en los últimos días. Y vanguardia no es que la obra hispana solamente va a aumentar, es que hispanos serán bendecidos para hacer bendición a todos. Así que no se agüiten si sus hijos hablan inglés. Mi apada Sina se ponía también, no, aquí es un hogar mexicano, acá se va a hablar en español. All right, dad, we'll talk in Spanish. Ándale pues, mijo. Verdad que no importa cuántas veces te revuelcas, siguen hablando inglés los muchachos. Dejen los que hablen inglés, hermanos. Jóvenes hispanos tienen que contribuir juntamente con jóvenes morenos, con jóvenes asiáticos, con jóvenes anglosajones. Hermanos, el señor está levantando ese ejército y es un ejército multilingüe, multicultural, ya no tengamos temor. No, esta es iglesia hispana y acá dice el letrero Spanish Church, ahí mismo dice, mira, dice Spanish Church. Aquí se va a hablar español. No, dejen que hablen inglés los muchachos. ¿Sabe de dónde vienen los bullies? ¿Qué es un bully? Alguien ayúdeme, por favor, que es una palabra tan media extraña. ¿Qué es bully? ¿Grosero? ¿Intimidad? ¿Bulón? ¿Acoso? ¿Grosero? ¿Encimoso? ¿A quién le ha tocado experiencias de bully? ¿A quién no le ha tocado? La semana pasada todavía me tocó una enjuagada de una bully en Oakland, en California, porque no le caía a los hispanos, que es que debemos regresar a México y no sé qué tanto me dijo allí. Pero yo soy nacido aquí, pues. ¿A dónde voy? Una vez, fue en el 68, estando enfrente del hospital, nací en Los Ángeles, el general, y me dice mi amigo gringuito, go home. Pues estoy home, aquí estoy, aquí. No, mira, vete a México. No, solo he ido dos veces porque se enfermó mi abuelita, pues, tú te debes de largar de aquí, que Estados Unidos, que los mexicanos, que los mojados, que lo ilegal y que… Eh, 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 yo nací aquí, 18th floor, para este lado. Pregúntale a mi mamá, dice que estuvo bien fea la cosa. No, que lárgate, porque tú no eres americano. Entonces, cuando ya cumplí 14 años, me fui a estudiar a Montemorelos, fui a caer a la gran patria. ¿Y qué fue el primer día que me dicen en el campus? ¿De dónde eres? ¿Verdad? Pues soy de Los Ángeles. Ah, entonces eres de allá. ¿Soy mexicano? No, tú no eres mexicano. ¡Má! Soy mexicano, mira. No, eres pocho. Por favor, ¿qué es un pocho? Todavía no entiendo. Hace 43 años que me acusaron de ser pocho y tal no me dicen qué significa esa palabra tan horrible. ¿Es pocho una mala razón o cómo? A ver. ¿Es pocho una mala razón o cómo? A ver. Oh, pocho es hablar dos idiomas. Así que pocho es cuando le hablo a mis hijos, ok, watch, mija, voy a la tienda, so whoever wants something, hable desde ahora because I'm not going to go back. Eso es pocho, la primer persona en 43 preciosos años que me da una explicación. Ahora, como yo soy muy introvertido, la gente no sabe eso. En privado yo soy bastante calmado. Están haciendo, no, este tiene problemas muy públicos. No, no, yo siempre fui el más temeroso, el más tímido. En toda la clase de secundaria me eligieron a mí el más tímido. Todavía te burlas, no me creen. It's true. Y todavía tengo muchas tendencias a la timidez en privado. Cuando me agarra en privado me la paso así nada. Bueno, y siempre tengo miedo cuando subo al micrófono. Pero mis otros hermanos no. Ellos son extrovertidos. ¿Qué es la diferencia? Ellos hablan para afuera. El bully es un extrovertido que ha sufrido. ¿Qué es un bully? Un extrovertido que ha sufrido. Le pega mucho el papá. Viene de un hogar violento. Viene del sufrimiento. ¿Y sabes qué? Ya me cansé, ¿sabes? Me la van a pagar todos. Mira, ese chiquillo allá, vamos a pegarle. Y la sale pagando la sociedad. ¿Verdad? Porque un bully es un extrovertido que viene de dolencia personal. Ahora, ¿quiénes son los bullies en la iglesia? No levanten la mano, solo la conciencia. Hay una hermana en cada iglesia o un hermano. No, aquí se va a hacer todo correcto. Y con amor. Amén. Ese es un bully espiritual. ¿Verdad que los bullies son malos? Ven para acá, porque la hermana condena todo lo que tú haces. Y ese greñero, y tú que te tomaste horas. Hasta que salió a la mera perfección. Y ese greñero tan ostentoso que llegas a la presencia de Jehová. ¡Qué vergüenza! O sea, te está dando a entender. Debes llegar fe a la iglesia. Una vez me agarró una hermana. Pastor, yo quiero hablar con usted. Sí, hermana, dígame. Es que yo tengo un cabello muy liso. Y solito cae. Es una brochita finita. Yo me peino y en diez segundos. Entonces la hermana me dijo. ¡Qué mal ejemplo! Que un ministro del Evangelio llegue desgreñado a la iglesia. Usted debe peinarse. Gracias, hermana. Y fui y me mojé el cabello. Ahora sí, pastor. Y cuando se me secó el cabello. ¡Ay, pastor! Hasta vergüenza me dio. Ver a mi pastor. Pastor, despeinado en el pulpito. Eches un spray, pastor. Un spray. Ella queriéndome ayudar. Pues al siguiente sábado, ahí anda mi esposa. ¡Quítate! Me quiero preparar. Es que la hermana me... ¡Ah, no, no! Es que... Mira, espérate. A ver, a ver. Ahí está. Mira. ¿Ah, peinado? No lo puedo creer. En fin. Llegué a la iglesia. Al evento, a donde estaba. ¿Y qué creen que me agarra otra hermana? Pastor, yo necesito hablar con usted. No puedo creer que un ministro del Evangelio se ande echando spray ostentoso. Qué mal ejemplo a la juventud, que queremos que nuestros hijos tengan buen ejemplo. Y usted llega con spray a la presencia de Jehová. Todo eso es bullying. Y ese es bullying espiritual. Y otro me dice, pasó, pastor, lo veo más gordito. ¿Qué pasó? Ay, hermano, si a las hermanas les ofende, quiero que usted sepa que también a los muchachos nos ofende, que nos digan que... No, pastor, es que la reforma pro salud, ¿qué pasó? Tiene que controlar, hermano, se me calma. No, es que la hermana Juay... Ah, le vas a echar la culpa a la hermana Juay por ser grosero. Todavía no se detuvo. Es un bullying. Y entonces, ahí ando adelgazando y vegan. ¿Le sirvo un pastel? No, gracias. Un platanito, hermano, una frutita. Tráigame zanahorias. Ya parezco vaca y... Comiendo pura hierba. Y bajé 50 libras. Igual de feo, pero ni modo. Algunas cosas son permanentes y otras cosas se cambian. Ni modo. Y me agarra otro hermano. Lo veo muy demacrado. Qué mal ejemplo. Teniendo un bello mensaje de salud, ver a un pastor desnutrido. Hermanos, podemos conformar a la gente. Ahora, esos somos los adultos. Para los jóvenes está peor. Y le dicen a la muchacha, a ver, ¿cuántos años tienes? 16. ¿Y por qué estás fea? Mira, y chillona para acabarla. ¿Y la pobre quiere ir a la escuela mañana a la chabala? Yo no quiero ir a esa escuela. Ay, mija, hay que ser valiente. Ya ves que tu papá te... Si mi papá también me habla feo. El bullying es difícil. A mí me pasó de niño. Hace poquito. Cuando andaba niño. Hace poco. No sé si me crean. Había un muchachito llamado Johnny Larson. Johnny Larson, gringuito, con ojos azules, rubio, rubio. Hasta calaba los ojos de verle su cabello rubio en el sol. Oye, that's a lot of blonde hair, dude. Con ojos azules como el cielo. Y era durante el tiempo del Martin Luther King Jr., las marchas de los derechos civiles. Y nos andaba que tú, los wet bags, que los mexicanos regresen hacia México, que ilegales, que para todo regazón. Y nos traían de lo peor. Y esto, como ahora va regresando otra vez. En fin. Pero estaba todavía peor. Y un día Johnny dijo, te voy a matar. Yo tenía ocho años. ¿Qué sentí yo? Me van a matar. Un niño lo cree. I'm going to kill you, man. Dirty Mexican. Way back. Me tiró una de ahí de enjuagadas el chiquillo. Era un bully. Al siguiente día trajo a sus hermanos mayores. Ya eran adolescentes. Y uno ahí de ocho años, mirando 13, 15 años. Para uno ya son dinosaurios. El Tyrannosaurus rex. No, hombre, cállate los ojos. Entonces, me corretearon y fui y me escondí en un aula. Hasta que se fueron. Yo temblando por la cortina. No, hombre, me van a matar. Yo creí. Me van a matar. Le dije a mi mamá. No, yo no quiero que mi mami sepa que voy a morir pronto. Ella se va a asustar. Y quiero preservarla. Pobrecita. No, I love my mommy too much. No le voy a decir. Pues un día salieron a donde jugamos en el playground. Y me metí al cuartito donde ponen todas las pelotas. Y la encargada ahí del playground. Salte del ballroom. Ahí está Johnny Larson y sus hermanos. Y ahora trae al primo. Ya son cuatro. Yo pasé un terror. Un terror. Y hasta, y la señora fue muy linda. Ok, you wait here. Mrs. Bear. Mrs. Oso. Pobrecita. Y estaba bonita, pero no parecía nada de oso. Pero qué nombre. No sé de dónde salió eso, pero se llamaba Mrs. Bear. Entonces ya se fueron Johnny. Yo asustado. Esperé media hora para regresar a casa escondida. Las cuatro, cinco cuadras hasta la casa. Al siguiente día iba saliendo yo a la escuela y Johnny Larson vio que yo iba a pasar y dejó salir a la perra, una pastora alemán, German Shepherd. Ahora, yo estaba de este tamaño y la perra de este tamaño, pues para mí otra vez era un dinosaurio. Y la soltó y era brava la perra y nomás la vi y corrí. Lo peor que puedes hacer cuando te corretea un perro, no corras, te habla un colportor. Los colportores somos expertos. ¿Cuántos han sido colportores? ¿Verdad que no hay que correr? A ver, ¿qué hubo? A ver, el mismo perro se descontrola. Ya cuando comienza a mover la cola ya le ganaste, porque los perros también a veces se vuelven bullying. Vino la perra y se llamaba Tina la perra. Me agarró la piernita y nomás me la sacudí y no me soltaba. Yo pegué gritos. Y vino mi mamá corriendo y nomás le metió una patada a la perra y ¡ah, a ver, a ver! Me levantó y me llevó de brazo a la casa, me atendió. Ok, mijo, ahora yo te llevo a la escuela. Ya voy cogiendo a la escuelita. Me mordió la perra. Tengo agujeradas las manos, ¿cuántas? Bueno, los del barrio contamos muchos testimonios de los perros que nos han mordido. ¿Verdad? Ahora le llamamos la junta de iglesia donde nos han mordido los perros. ¡Op, op, op! Pastor, yo quise decir algo. ¡Op, op, op, op! La hermana White. ¡Op, op, op, op! Y este. ¡Op, op, op, op! Y acaban mordiéndote. Todos en favor digan. ¡Op, op, op, op! No estoy loco, ¿verdad? Ahora, quiero decir algo muy claro. Yo soy un predicador alegre, ¿verdad? Así que no me quiten mi alegría porque yo me crié con muchas lágrimas. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me crié en el infierno. Y un día llegó el evangelio a mi hogar. Y aprendí a reírme. Así que no me vayas a mandar esa grosería bully por internet. Que tú no eres un reverente predicador. No me den esa enjuagada porque ya me la han dado miles de veces. Y esos textos de la hermana White que los oradores deben predicar así y así. Ya me los tengo memorizados. No es necesario mandarme tu chain smoking list. Por favor, no me quiten mi alegría. Al cabo no estoy predicando, es una clase. Es un profe de lo más loco que he visto en mi vida. Para siempre. Amén. La perra era bully también. Y ahora yo herido. Iba pasando en la escuelita, agujerada la piernita. Y los músculos morados, porque los perros tienen un poder hidrólico que daña el mismo músculo. Por dos semanas andaba yo necesitando muleta y no me dieron. Y andaba yo cogiendo ahí entre seis mexicanitos en una escuela enteramente de gringuitos. Entonces, cuando ya vieron que me había aliviado más o menos, un día agarré un callejón, un shortcut a la casa. Cuando se aparece Johnny Larson. All right, Rojas, this is it. Volteé para correr y me sale el primo de este lado del callejón. Y luego sus dos hermanos salen por la barda. Mátalo, Johnny. Kill him, Johnny. Tenía yo ocho años. Yo creí que era cierto. Aquí me tocó. Por eso quizás a través de los años se me quitó el miedo a la muerte. Porque desde niño yo pasaba los sustos de muerte. Y ahora cuando me dices, te voy a matar. You better aim straight porque yo voy a orar por ti. Te me calmas porque yo voy a orar por ti. Y si no te calmas, traigo a los primos y entre todos oraremos por ti. Pero temor a morir. Y cada vez que estaba para la reelección ni asistía a la reunión, pongan al que quieran. Al cabo, yo no quise el cargo. A mí no me importa quién ponga el nombramiento. Entonces, nosotros no, ¿verdad? Que ustedes, que no vayan a sacar al hermano de diácono. Él necesita quedar allí. Hay que luchar, hay que pelear. Y hay que matar al que se entreponga. Amén. Pues me agarra Johnny, hermanos, y me mete un, como decía mi mamá, un guamazo. Cuando te pegan aquí en la mejilla, como que ves estrellas actuales. Se oyen pajaritos cantando. No son gurrionos, son canarios. Igual que las caricaturas, así se oye. Yo vengo de una familia de boxeadores. Y me tocó. Y como sabía que había de morir, le respondí al Johnny con una paliza propia también. Cuando menos pienso, ya lo tengo en el suelo y estoy, bum, 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 arreglándole la naricita, gustándosele. Y esa muelita se la quise mover para acá. Solo quedó doblada hacia adentro. Y yo así. Y vinieron los primos, el primo y los hermanos a quitarme de encima. Y salió un señor. Y a correr todos los niños. Mientras hizo bola de niños que vinieron a ver la muerte de José Vicente Rojas. Lo dejé sangriento al niño. Se fue llorando. Y yo, I took care of it. Pero yo con un miedo. Yo peleé solamente porque estaba seguro que había de. El bully me agarró y yo sobreviviendo. Cuando llegué a la casa, mi mamá me vio llegar morado, medio hinchado, con un labio grueso, hinchado. ¿Qué pasó? Y me dijo, me caí. Siempre echamos la misma mentira. Y tenía aquí pintado un zapato, el zapatito de Johnny. Aquí lo traigo donde me metió patadas así. Y aquí llevaba el zapato, la huella bien puesta de tierra. Y me senté en el pasto allá enfrente con la manguera y me lavé la carita. Y yo llorando, pues tenía ocho años, con calma, pues. Y viene el primo de Johnny. Johnny, no va a descansar Johnny hasta que te mata. Nunca le hubiera levantado la mano. Y un primo de trece años. Hombre, yo dije, no. Johnny ganó. Yo le tengo mucho miedo. I'm scared of Johnny. No, dile que he won fair and square. Él ganó. No, le tengo mucho miedo. Estaba diciendo la verdad, aunque la mentirita es que no ganó. Le metí una tunda bien dada. Es cuando me di cuenta que soy fuerte, hermanos. Aunque el olor no cuenta, ¿verdad? Pero yo muevo la hielera, el piano solito. Soy chiquito, pero yo te lo muevo. Un día llegué a una iglesia. Ay, pastor, se nos olvidó mover el piano para acá. Dejé ir a traer a los diáconos. Para cuando regresó el pastor con su diácono, ya hasta tenía colocado las flores al lado del piano, a este lado. Soy fuerte, hermano. Pero jamás he vuelto a pegarle un humano con estas manos. Estas manos son para aliviar la dolencia de un alma quebrantada. Para bautizar un alma. Soy fuerte, aunque el olor no cuenta. Pues le dije, Johnny, le tengo miedo. Y fue el primo, ¿de veras? Sí. Se fue contento a decirle a Johnny. Y cuando mi mamá salió, ¿a que te caíste? Ajá, me caí. Acaba de escuchar la conversación con el primo, mi mamá. Yo voy a hablar con esa vieja. Digo, con esa hermana en Cristo. Una gringuita ahí de 32 años, con sus hijos, también buscando la vida. En la pobreza, gringuita, pobre, sin saber que su hijo es un bully. Mi mamá fue a hablar con ella. Y como era hispana, pues le tuvo miedo. Quién sabe, me vienen a robar o algo. Y sacó a la tina, la perra que me mordió, y al Tim, el novio de la perra, otro pastor alemán. Y entre los dos, y así, contra la barda, y mi mamá parada. I want to talk with you. Y yo miraba que las dos mujeres platicaba. No sé, ¿qué fue lo que mi mamá le dijo a esa señora? Bueno, ahora ya, mi viejita, ya me senté con ella y le pregunté. Amá, I need to know. ¿Qué fue lo que le platicó a la mamá de Johnny? Y dije, ay, mi hijo, prefiero no decir, te tienes toda la vida sin saber. Ay, amá, please. Quiero poder terminar esa historia. Pues le dije a la señora que Dios te bendiga. Primero la bendije. Y los perros aquí. Y luego le dije, ¿sabes que tu hijo y mi hijo se pelearon? Pues vi que mi hijo llegó sangriento. Me dijo que se había caído. Pues sí, le cayó encima a mi hijo. Pero también él le cayó encima a mi hijo también. Ahí anda mi hijo llorando en la casa. Pues los dos están chillando. Y yo, pues dos niños de ocho años, pues, me anda retratando este, haciendo mis gestos. Y la va a poner en la revista de la Unión. En fin. Entonces, esto, menos mal que no me entendió. Es un muy lindo amigo personal. Entonces, esto, mi mamá le dijo, tú y yo somos vecinas, debemos ser amigas y nuestros hijos deben ser amiguitos. Me parece formidable. Mira, ahorita vengo. Y no me fijé que mi mamá fue a llevarle tortillas. Deja enseñarte cómo se hacen estas. Y prendió, entró a la casa de la gringuita. Mira, se ponen en la llama. Ay, pero ¿cómo no te quemas? Mira, está en la mente. Ya, shh. Mira, así mira. En la misma llama. That's great. I've never seen anyone do it that way before. Ellos usan microondas, usan no sé qué tanto rollo para intentar calentar. Le pongan en la llama, ¿verdad? Y verdad que uno no se quema. Y se hicieron amigas. Las dos madres de los niños y el bully. Y mi mamá no me dijo de qué platicaron. Entonces, el siguiente día me dijo, vete a la escuela. Pero va a estar Johnny, mami. No, no, no. Vete a la escuela. Ahora. 50 años después. No, casi menos, un poco más. No, no les voy a decir. Las hermanas luego, luego comienzan. Entonces, tiene tanta edad el pastor. Ya las dejé confundidas para que nadie pueda adivinar. Es que tengo años de edad. Ya sabían, ¿verdad? Las hermanas, mundialmente. A los muchachos no les importa nada mi edad. A las hermanas, yo quiero saber cuánto años tendrá ese hombre. Lo veo chavalo, pero viejo también. ¿Cómo está la cosa? En fin. Ella le dijo a Johnny. You need to be nice to that Mexican boy. Tienes que ser más cariñoso con ese muchachito mexicano. Well, you know, I just want to beat him up. Le quiero pegar. Quiero que seas bueno con él. Entonces, me corretió Johnny en la escuela ese día. Entonces, cuando llegué a la escuela, yo miraba a Johnny todo morado. Y yo también con el labio acá colgando. Y mi mamá no me dejó usar la camisa con la huella del zapatito en el pecho. ¿A qué no creen, hermanos? En solo una semana, Johnny Larson se volvió el mejor amigo de mis niñas. Ahora, vamos a analizar. ¿Cómo ocurrió este milagro? Las tortillas tuvieron algo que ver. Hubo un encuentro ya. Y verdad que nuestros hijos vienen todos bully de la escuela. ¿Y dónde es donde se ocurre el bully más horrible de ahora? En el internet. Yo tuve mi página de Facebook. Llevaba ya 80 mil seguidores. Y como un tumor canceroso, iba creciendo solito. Dos mil, tres mil seguidores más por semana. Sin darme cuenta que los bullies también se andaban enlistando entre mis seguidores. Y yo predicaba un sermón, bendito sea Dios, se bautizó mi hija. 300 comentarios de la bendición y que válgame Dios. Y luego uno allí. Y ese horror de greñero en la cara, ¿cuándo se lo va a afeitar? ¿Má? Y luego alguien más. Que la hermana White condena rotundamente los bigotes, que es dar homenaje al mundo. Y usted ya corta ese. Y comencé a reportarlo a Facebook, a bloquearlo, a orar por él. Amén. Y entonces un día mis hijos me dijeron, papi, usted está pasando, ya lo hemos estado midiendo, un promedio de seis horas por día en Facebook. Así que el Facebook es para mí. Ahí no está mi conversación espiritual. Yo pensé que era mi santuario, el que quiera venga. Comenzaron, un día tengo amigos en el NFL, del fútbol americano. Y el amigo me regaló boletos al Super Bowl, es la Copa Mundial Americana. Y son seis mil dólares cada boleto. ¿A quién me los regaló? Cállate los ojos, ¿quién va a decir que no? Y mi hijo fanático del fútbol, vamos mi hijo a Nuevo León. Pues hijo y padre, tengo tres hijas y solo un hijo y es futbolista el mocoso. Pues fuimos al estadio, padre e hijo. Y me pongo a hacer un video, aquí estoy con mi Gabriel en el Super Bowl. Y nos toca a nosotros, amén. Y hice el error de subirlo al Facebook. Me cayeron más de dos mil condenaciones. Que la hermana White condena los estadios, que hay ángeles allá afuera esperando. Que los deportes, que horror, que un ministro del Evangelio. Comencé a vomitar. Y me dio gastritis. Y en vez de irme riendo con mi hijo de regreso a Washington, D.C., me llevó de hotel a hotel trayéndome medicamentos por los próximos cuatro días de grave que estuve con gastritis. Y es cuando mi hijo dijo, ¿por qué subió algo al Facebook? Ay, mi hijo, si celebramos, no debe ser un pecado celebrar con mi muchacho. ¿Verdad? Mi familia es chihuahuense, así que es muchacho, no muchacho. Muchacho, hay que hablar correctamente. Como se va a hablar en el cielo, ¿verdad? Ustedes ya sabían que el cielo va a caer, la Ciudad Santa va a caer sobre Juárez. Ya sabían eso. Amén. Sonorenses, no os agüitéis. Les quedará una puerta ahí cerca, para que entren. Ahí donde están los ya, que ahí podrán entrar. ¿No te gustó? Todo se me hizo bonito hasta ese momento. Cálmese. Amén. No, otros dicen que va a caer a la República Dominicana, la Ciudad del Díaz. ¿Verdad que no, pastor? Entonces, hermanos, lo bully es algo grande ahora. A veces encuentro gente así en la iglesia. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Cómo debemos responder al bully? Nosotros trabajamos con niños que vienen maltratados por bullies. ¿Cómo respondemos al bully, hermanos? Número uno, enseñarle a los niños a qué. Amar. ¿Qué dijo Jesús? Ama al que os maltrata. Ora por los que te maltratan en mi nombre. Y en el caso nuestro, en el nombre de la hermana White también. Entonces, hacer bien a los que os maltratan. Ahora, ¿cómo ponerlo en práctica? Cuesta práctica. Ninguno de nosotros somos elegantes en lograrlo. Llegué a una iglesia y una hermana me metió una enjuagada de esas. Casi me pega. Usted que está llevando a la gente a la perdición y que sabe qué. Yo la dejé que se desahogara. Y por fin. Y ahora, ¿qué me dice? Hermana, algunos confunden la franqueza con la grosería. Usted es una grosera. Jamás alguien me ha dicho eso. ¿Ok? Para que comprenda bien, se lo voy a repetir. Algunos confunden la franqueza. Yo lo digo como es. Ellos creen que es su franqueza. Con la grosería. Número uno, usted es una grosera. Pero, ¿sabe qué? Usted es mi hermana. ¿Y quién soy yo para creerme el conocedor de todo lo correcto? Gracias por compartir conmigo la palabra de Dios. La misma se puso tiesa. ¿Tú acostumbras abrazar a alguien que te acaba de maltratar? Pruébalo. No es técnica. Tiene que venir del corazón. Mira, nos enseñó el método. Hay que abrazar al grosero ese. No, no, no. No es método. ¿Tiene que venir de dónde? Venga, Pacarmel. Gracias por no tomarse el tiempo para instruirme. Ahora, quiero hacer un pacto con usted. ¿Cuál pacto? Hasta se le cayeron sus declaraciones de la hermana White. Se hizo un papelero ahí. Es que me agarró enfrente de la lechuga en el comedor. Me maltrató ante muchos. Se andaba jactando y yo se la canté al pastor. Sin imaginarse que él iba también a cantársela a ella. Qué lindo dúo nos echamos ese día. En fin. Hermana, vamos a hacer un pacto. Yo voy a orar por usted y usted va a orar por mí. ¿Verdad que Jesús dijo? Orar por los que os maltratan. Yo nunca lo había tomado en serio. Así como Jesús lo mandó. Ahora, usted primero. ¿Y de qué oro? Pues, ¿cuál fue el consejo que me dio? Ore por mí. Ok, se la buscó, ¿eh? Ándale. Quiero que se inque aquí. Aquí. Enfrente de la lechuga. Sí. Y los demás. No te sirvas ensalada. Le están dándole enjuagada al pastor. Espérate, ahorita termina. Ahí enfrente de la lechuga me incó la hermana. Ella nos incó conmigo. Señor, bendice al pastor que anda muy descarriado. Sálvalo porque anda muy mal. Y hazlo que se corte ese bigote feo que tiene. Y así oró por mí. Y la gente mira, ahí trae arrodillado al pastor. Esta, qué mala la hermana. Y el pastor se está dejando. Qué tonto nos salió este pastor. No sabe que esta hermana es famosa en el distrito por la más grosera que Dios ha creado en este mundo. Y entonces, ahora sí, hermana. Ya me paré. Me toca orar por usted. ¿Cómo se llama? Pues, me llamo. Amén. Y tiene esposo. Me dejó. Y hijos. Tres hijos que ya no están en la iglesia. ¿Por qué es mala ella? Miren lo que ha sufrido. Esa señora fue abusada. Recuerden que los que nos abusan son gente extrovertidos que han sufrido. Recuerden que el bully es un extrovertido que ha. Ella necesita que yo le maltrate también con hermana White. Usted está tomándola fuera de contexto. Amén. Así le hablo. ¿Va a aprender algo ella? El pastor me maltrató. Ahora sé su nombre. Sé que su esposo la dejó. Y los muchachos, todos están fuera de la iglesia. ¿Cómo se llama? Pues, Carmelita, mi Timoteo. Y así. Ok, vamos a orar. Señor, pido por mi hermana. Tú conoces su corazón quebrantado. Oh, Señor. Se pone a chillar la señora. ¿Dónde andarán sus muchachos en este momento? Porque no están en tu redil. Tú dejaste los 99. Ve, por favor, a buscar esas ovejas preciosas. Oh, Dios. Amén, Señor. Amén. Sálvame a mi Carmelita. No sé, señora. Salva a mi hija. Entonces, Señor, también, sánale el corazón quebrantado a mi hermana que ya ha sangrado por años. Ya dale alivio a esta alma doliente. Oh, Dios. Y la gente, mira qué bonito. Ahorita te sirve. No, no te sirvas. Están ahí enfrente de la lechuga. Todo el comedor. Mira al pastor. No sé qué le andará haciendo porque está chillando la hermana. Por fin. Alguien la puso a chillar. Porque todos ven que ladra y muerde feo la bully. Pero no se dan cuenta que hay razón por la cual es bully. Jesús ve nuestro corazón, hermanos. Cuando terminé de orar y me abraza la hermana. Casi me truena las costillas. Hermana. Y quería detenerme por un ratito. Gracias. Yo preocupado porque me quedaban cinco sermones. Me maltrató después del primero. Faltándome cinco. ¿Quién creen que se sentó a mero enfrente en el resto de los programas? La hermana. Nos volvimos amigos. Lo que comienza con bully, hermanos. Jesús nos dio una fórmula. Ahora, es cómo transmitirla que cada quien conforme su personalidad. Principio número uno es no defenderte. No te defiendas. Siendo líder en esta denominación, aquí está el pastor Dick Dirksen, que yo fui empleado de él, hermanos. Él fue mi patrón en 1987. Era vicepresidente en el colegio de Pacific Union College. Fue mi patrón, pues. Igual de simpático, solo que tenía más cabello. Y yo tenía cabello negro, 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 negro. Y hace 30 libras atrás que trabajé con él. Y esto, él me vio también cuando llegué a ser líder. Él me conoció de jovencito, recién desempaquetado en la obra. Y él me llevó a verme y a líder de división. Ser líder es ser atacado. ¿Cuántos de aquí son líderes? Regla número uno de ser líder, todo es tu culpa. Pero yo no supe. De todos modos hubiese sabido. Todo te echan. Y él me vio que jamás en una junta con tanta maltratación. Remember, people would walk out on me. Y aventaban puertas. Y que Rojas no sabe lo que hace. Y que pusieron un mexicano. Salió esa finding. ¿Y qué sabio mexicano de las necesidades de otras razas? Jamás me defendí. Me enseñaron temprano mis mentores. No te defiendas. Porque si te defiendes, le das. Es echarle leña porque le das credibilidad al que te acusa. Rojas, a que tú estás enseñando mal. No. No, no estoy enseñando mal. Ahora ustedes tienen que decidir. ¿Tiene razón el que me acusa o tiene razón Rojas? Se van a ir con dudas. Cuando me acusan, los ignoro. ¿Por dónde iba? Porque me interrumpieron. Ah, sí, sí, gracias, hermana. Y sigo con el tema y hasta sale en ridículo el grosero, el bully. Número uno, no te defiendas. Número dos, si alguien te pregunta la explicación. Entonces, pastor, yo necesito saber. Porque el hermano sacó un punto importante desde la doctrina. Ok, vamos en privado a platicar y explico. Pero no me defiendo. No voy a decir que es un esto, un aquello. No le voy a echar a él como él me echó a mí. El bully, nunca hay que defenderte porque le das credibilidad. Una vez me llegó a un internet una maltratada que no puedo repetirla porque usó palabrotas de este tamaño. Como las que usó Pedro cuando negó a Jesús por tercera vez. Un día dije en Sonora, me agarró con la boca abierta. Esto, andaba en Sonora, allá en Obregón, y dije que mi tío era muy malarrasoniento. Y me decían los sonorenses, disculpe, pero ¿qué es malarrasoniento? Pues uno que echa muchas malarrasones. Es un invento shihuahuense. En fin. En fin. ¿Por dónde iba? Me maltrató con palabrotas en el internet y tenía como a cien seguidores mirando lo que me hacía. ¿Qué era lo peor que yo podría hacer? Responderle y defenderme. Porque allá en la patria de donde él venía, hasta le dio enjuagadas rojas y roja le respondió. Ya lo hice importante. Mejor, nomás borré su comentario. Ni lo borré, no lo bloqueé, nomás quité su comentario. Y él haya confundido en su patria. Ni sé si lo recibió. No te respondió. No, no he oído nada. Que se desanimó y mejor se fue el pobre. Yo ignoro a mis oponentes. Aunque recibo de ellos el consejo. No puedo defenderme. Número dos, cuando se me pregunta, puedo explicar. Explicar. Principio número tres. Amar a mi oponente. ¿Cuántos aquí tienen un oponente? Eso. Buenos líderes, entonces. Yo no tengo oposición porque yo no hago nada. Amén. Yo nomás vine porque me invitaron. Amén. Pero la comida está sabrosa. Bien cara, pero sabrosa. Hermanos, tengo una frase que desarrollé en mi Twitter. Es decir, si tienes una idea, tendrás un oponente. Si diriges con una idea, tendrás una oposición dedicada y organizada. Entre más líder seas, más oponentes tendrás. Si no haces nada, pues todos te van a querer. Ay, qué linda la hermana. No hace nada, pero qué linda la hermana. Pero los que logran muchas cosas, no me gusta ese líder. Trae a la juventud con los damnificados en la calle, dándoles de comer. ¿Tú crees con los homeless mismos? ¿Qué horror allá en el peligro lleva mi hija a darle de comer a los damnificados? ¿Y qué si un homeless ataca a mi hija? Excuse me, hermana, su hija quiere ir, tiene 24 años, ya puedes. No, no se me hace correcto. Excuse me, ya vamos saliendo con los homeless. Ser líder con un plan, con una visión, con una idea y tendrás oposición organizada. Nomás no les gusta. Por ninguna otra razón que… Si eres alto, es que no eres chaparro. Y si eres chaparro, debiese ser más alto. Usa tacones, haz algo, sálvate a ti mismo. Si usas spray, si no usas spray. Y mira, ahí viene, ay, cómo me cae mal. Ay, con esos tacones azules. Ay, amén, hermana, feliz sábado, amén. Ay, cómo me cae mal esa hermana. Y me doy cuenta, es una líder, es una líder. Líderes son atacados. A ti te atacan. Los bullies atacan a los muchachitos que tú diriges. Enséñales. A los ocho años, me fijé, mi mami era el equivalente de mi maestra, ¿verdad? ¿A dónde se dirigió mi mamá? ¿Con Johnny? Le agarró del bracito y… Por andarle pegando a mi hijo. ¿Verdad que hay mamás es que, mira, mi hijo, si te pega, tú pégale, mi hijo. Mira, vas a ver qué. Una vez una hermana se me acercó. Yo estoy totalmente en desacuerdo con su clase. A mis hijos ya me cansé de los bullies. Mira, si te pega, túmbale una muela, mi hijo, para que los hispanos… Hermana, va a acabar su hijo en la cárcel. Usted no está enseñando conforme Jesús enseñó. Es que me cansé de que le anden pegando a mis hijos. Hermana, ¿y usted ha ido a hablar con la mamá de esos muchachos? ¿El papá de ellos? No. No, métase, sea líder. Mi mamá fue a hablar con la señora esta y no me enteré hasta ya viejo que fue el contenido de esa conversación, ni la vi regresar con tortillas. Hermanos, la comida. Llévele una ollita de frijoles con arroz y va a ver que se arregla todo. O sea, está mejor, está mejor que el Taco Bell, pues. ¿Verdad que no comiste? ¿Ya te dio hambre? Ya calenté la tortilla, mira. Y le eché mantequilla para los que no desayunar. Y le doblas así y la agarras así para que no salga la mantequilla. Y de aquí, mira. ¿Y sabe qué? Mira, espérate. Voy a echarle un poquito de salsa verde. Mira, mira. Qué malo, ¿verdad? Pero, mira. Ustedes saben que yo uso estos métodos con jóvenes. ¿Verdad que es la misma usarlo con los niños? Me siento niño. Y alguien me mandó una carta. No es justo que usted coma enfrente de nosotros. Y no estaba comiendo. No debe hacernos sufrir. No estoy comiendo. Ay, dejen terminar porque quedó un cachito ahí. Ya me colgué de mantequilla el saco. Hermanos, voy a decir una frase para que la apunten. El ministerio de niños y de jóvenes se compone en una frase. El ministerio a nuestra juventud, sea niño, adolescente o adulto joven. No joven adulto. Es un adulto joven. Ya no es joven. Sencillamente es un adulto que tiene 30 años. Pero ya no es joven, ¿verdad? Es un adulto joven, no un joven adulto. Porque mientras es joven adulto, lo seguimos tratando como adolescentes. Ya se graduó de abogado. Está ganando 10 veces lo que ganas tú en un año, en una semana. Y lo traen de muchachito en la iglesia. Y ni ancianos lo quieren poner porque tiene 30 años. Es un adulto joven y responsable. Está ganando más dinero que el primer anciano de iglesia. Y si no lo maltrataran, comenzaría a dar su diezmo ahí en la iglesia. Y se anivelan todos los gastos de iglesia. Pero por tanta enjuaga que le meten, yo voy a dar mi diezmo en otro lado. Son adultos jóvenes. Young adults. No son adult youngs. ¿Me entienden? Ahora, la frase. Disculpe, era mi tío el que hablaba así. ¿Me entiendes? Pa' todo. Ay, mi hijo, deja de hablar contigo. ¿Me entiendes? Ande, tío. No, es que mira, mi hijo. Quiero que tú pienses. ¿Me entiendes? Sí. Pa' toda. ¿Me entiendes? Ya descansan el señor. Se murió hace unos meses. Mi tío. Ah, anyway. Tío Juan. ¿Me entienden? Estoy jugando, estoy jugando. ¿Verdad que los estoy tratando como niños? Así, háblenle con gozo a los muchachos. Cada quien conforme a tu personalidad. Los estoy tratando como si fueran los mismos niños, los mismos jóvenes, los que me conocen, me han visto predicar así. No se vale. Cuando vino allá, que nos habló igualito. No había niños, ahí éramos puros viejos. Es que estoy loco, hermanos. Oren por mí para que me calme. ¿Listos para la frase? Esta frase se compone, en mi opinión, lo que es el ministerio a niños jóvenes y adultos jóvenes. Este ministerio de jóvenes es un ministerio de presencia. Este ministerio de jóvenes es un ministerio de presencia. ¿Qué hizo mi mami cuando se fijó que un bully me había golpeado y que me venían a amenazar más? Se hizo presente. ¿Tenía ya las respuestas? Cuando había tanto odio racial en Los Ángeles, ella con miedo fue con la gringuita para allá, para hablar como mujeres, como madres, mujer a mujer, de corazón, de corazón, con dos niños de ocho años sangrientos, y dijo, nuestros hijos deben de ser amiguitos. Y la señora dijo, es cierto, ella ni sabía que su hijito me andaba maltratando. Es que ella andaba muy mal con su señor y el muchachito andaba de bully porque estaba sufriendo en la casa. Entonces, ella no sabía que me había soltado a la perra. Pidió disculpas y le mordió a su hijo. Sí, anduvo cogiendo dos semanas, mi hijito. Ay, disculpe, ese mocoso le voy a meter su cintarazo. No, 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 no le pegue. Yo quiero que ellos lleguen a conocerse en vez de tenerse miedo. Ella estuvo presente. ¿Ella sabía cómo hacerle? ¿Le habían entrenado qué hacer? Una mexicanita de 27 años, ¿qué va a saber ella tratar entre tanto odio racial? Pero se atrevió mi mamita. Es un ministerio de presencia. Estar presente en la vida de sus hijos. Mira, me pegaron. Estar presente. Ir a hablar con esa maestra. Ir a hablar con esa mamá, ese papá. Estar presente. Aunque no tenga la respuesta. Cada vez que se me acercan ya adultos, viejos, pastor, quiero darle un abrazo. Ay, mi hijo, ¿qué pasó? Le presento a mi esposo, nuestros cinco hijos. Mamá, se quieren mucho, ¿verdad? Sí, cinco hijos. Quiero agradecerle porque yo me bauticé en su campaña en 1980. ¿Estoy así de viejo? Sí. Lo veo más viejo, pastor. Pero agradecida de que usted me bautizó. Y luego me dice la frase, usted estuvo presente en mi vida. Y en inglés le dicen, you were there for me. ¿Sabe yo qué decirle a la niña? No. Pero ella decidió bautizarse. Estar presente en las vidas de tus hijos es una clave. La presencia. Así es como Dios actúa con nosotros. ¿Cómo es que Dios nos bendice? Él está presente en nuestras vidas. Cuando tú le pides, señora, ampáranos, Señor, bendícenos. ¿Qué hace Dios? Él está presente. Donde dos o tres se reúnen mi nombre, yo estoy presente. Así como nos salva Jesús hoy, Él está presente. Aunque decidamos mal, Él está presente. Y tu ministerio es de estar, ¿cómo con los niños? Nos vemos el próximo sábado. Yo, me faltaba una niña en la clase, 16 años la mocosa. Andaba de vaga, ya de cholía, andaba en la calle. Y cuando me salen con sus choludos, sus cholillos, sus acholodeados, ¿cómo se diría? Yo también fui choludo, pero ahora soy choludo en el nombre del Señor. Que pues, ¿verdad? El factor que hubo, en fin. Ahora soy pastor choludo, para que se les quite a todos. Siempre, ahí tengo mi sombrerito, no hay que usarlo acá adentro. Yo siempre ando ya de veterano. Ni modo, aguántate, ora por mí. Y la niña estaba ausente de mi clase. ¿Qué vamos a hacer? Hay que orar por ella. Denise no ha venido. Dios mío. Hacemos banda de oración para orar por Denise. ¿Qué creen que hice yo? Charles, yo voy a ir a ver a la mocosa. A ver qué pasó. Llegué a la casa. Y ahí la hermana. Ay, pastor, ¿qué hizo mi Denise? ¿Qué ha acostumbrado la mamá? Puros problemas con la hija. Muy vaga, cabezona, traviesa. Pa' todo, en problemas. Me fue bien que esta vez fue el pastor y no un policía. Oye, vino el pastor a ver. Dile que no hice nada. I didn't do it. ¿Por qué no venía a la iglesia la niña? Pa' todo la culpaban. Venía ya amarga. Problemas en la casa. El papá ausente. No estaba presente su papi. Entonces, yo sabía que a ella le gustaban los dulces Snickers. Y no vamos a hablar de la reforma pro salud. Pero ya llevaba aquí el dulce. Vine a ver a Denise. Mija, el pastor quiere hablar contigo. Amá, ven pa' acá. Dile que no, mami. Ya no puedo. Que me anden regañas. El pastor te está esperando. Excuse me, I have to go. Y se fue la hermana y la Denise, toda temblorosa, salió. Pastor, ¿está bien todo? Ay, mija. Y le aviento el Snickers. This is my favorite. Mi favorito. Así de dulce es cuando tú llegas a la iglesia, mi hijita. Te extrañamos. Es que I got a lot of problems, you know, like. I'm kind of like, you know, pastor. I like, you know, kind of like, you know, like, you know. Vente, mija. Vente with all your problems. Porque yo también soy un pastor with all my problems. Kind of like, you know, kind of like, you know, like, you know. Ahí entre todos los nos vamos a juntar para oír un yes. Y no aguantó la mocosa. ¿Usted también es cholo? A ver, pues. Vente, mija. No ha quedado igual desde que desapareció tu dulce presencia. Andaba ahí. Ay, pastor, tan y cena, hermana. Ahorita no importa que se le pudran los dientes. ¿Quién llegó temprano al siguiente sábado a la iglesia? Llegó la Denise. Hasta regañó a otros. You're late, ese. Llegaste tarde. ¿Qué puedes? ¿Por qué fue a la iglesia? ¿Por qué oramos por ella? Hubo banda de oración. ¿Pero por qué vino a la iglesia? Porque alguien se molestó para estar presente. Para estar presente. ¿Qué nos cuesta, hermanos? No nomás esperar en el aula que lleguen los muchachos, sino irlos a... Hermana, nos fijamos que Carmelita no ha llegado. ¿Qué pasó? No pasa nada. Nomás no quieren ir a la iglesia. Ay, mija, ¿por qué les dijiste? No, todo está bien. Amén. Soy mentirosa. Amén. Si quiere, venimos a recogerla. ¿Verdad? Y con esto voy a terminar. Nos bautizamos y mi papá dijo, aquí somos católicos y nadie va a ir a esa iglesia protestante. ¡Les prohíbo! Y mi papá se da unas parrandeadas, una borrachera, tres, cuatro días por semana, pero fin de semana. Y hay borrachos muy lindos y hay borrachos muy malos. Mi papá era horrible de borracho. Nos agarraba la manita y comenzaba a aplastarla y uno gritando y saltando. Es nomás para ver cómo reacciona mi hijo que le aplaste la manita. Y nunca me explicaba por qué nos torturaba mi papá. Y luego le pegaba a mi mamá. Y luego nos bautizamos. ¡Aquí nadie va a esa iglesia! Pues mi mamá le llamó a la hermana. Y ahí viene la hermana. Yo me pongo allá y salgan corriendo. Yo los llevo. La directora de niños. Mi papá, crudo, crudo, el sábado de mañana. ¿Qué iba a saber mi papá? Vamos, hijos, y a correr. Y ahí va mi mamá con sus taconcitos. Y los vecinos. ¿Qué? Está corriendo. Those people are weird. Entonces la hermana nos subía. ¡Súbanse, súbanse! Y ahí vamos a la iglesia. ¿Qué nos esperaba regresar después de mediodía? Mi papá con un cinto. Y nos pegaba, nos metíamos a defender a mi mamá. Nos tocaba los cintarazos en la cara. Y la hermana dijo, yo comprendo si no quieren ir. Y mi mamá dijo, no. Ven el próximo sábado porque este borracho va a estar crudo de todos modos. Aunque me mate, yo llevo a mis hijos a la iglesia. Y ahí viene el hermano otra vez, la directora de. Tanto tan ocupada, tanto que hacer el sábado. Y esta maestra llegó tarde y esta tan no llega y voy a buscar a los rojas. ¿Y qué nos esperaba cada sábado? Otras, palizagas, cintarazos. Llegábamos hinchados a la escuela. Por fin mi papá se desesperó. ¡Qué tanto insisten ustedes en ir a esa iglesia malvada! Y yo le dije en desesperación, pues venga a ver, pues. ¡Venga a ver! Vas a ver que voy y le tumbo los dientes a ese pastor para que se le quite. Ya ven que los chihuahuenses, los mexicanos, ya cuando se nos meten una gotita de alcohol. Y nomás vemos al gringo y nos asustamos. ¡Yes, sir! ¡Amén, sígame! Pero antes voy a matar al gringo. Y llevamos a mi papá a la iglesia. Y nunca ha dejado de ir. Se bautizó al año mi papito. Así que, ¿cómo llegó el evangelio a nuestro hogar? Nos trajeron caja de comidas en la Navidad del 68, los adventistas. Nos invitaron al Vacation Bible School, los adventistas. Y ya bautizados vino quien a recogernos, la directora de los niños, adventista. El evangelio vino por ustedes. Soy producto de ustedes. ¿Verdad que valió la pena aguantar a los bullies? Y el bully mayor en mi casa fue mi papá. Pero tuve una santa de mami. Y así tú. Ser la santa, el santo, que practica lo que Jesús enseñó. Échenle ganas. Vamos a orar, pongamos de pie. ¿Verdad que no fue clase? Pues no aprendí nada. Tuvo bonito, pero no sé. Inclinemos el rostro. Salva a nuestros hijos, oh Dios. Por favor, salva a nuestros hijos. Úsanos a nosotros para salvarlos. Envíanos, oh Dios, para estar presentes en sus vidas. Sálvanos, oh Dios. Y termina tu obra. He aquí. Envíanos a nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y todo el pueblo dijo. Cuéntenle a otros lo que han visto. Cuéntenle a todos. Por favor. Gracias.